Vamos a ver cómo se autoregula el flujo, qué elementos hay que disminuir el flujo, qué elementos hay que aumente. Vamos a ver el desorden de cerebrovascular más común, que es el químico, por eso nos afecta con la evolución vascular. Vamos a definir qué consiste la zona de penumbra isquémica. El DCB, pero también se debe origen hemogámico. Y finalmente vamos a hablar sobre el síndrome de hiberación piramidal. Solamente para definir la enfermedad cerebrovascular, es una afección, una normalidad cerebral, que es el producto de un compromiso del matrimonio, ya sea con una hemorragia o ya sea con una asociación con el químico. Acá ven ustedes la clasificación del DCB o el dolor de cerebrovascular. Se divide en dos, en isquémico y en hemorragia. A su vez, en isquémico se divide en embólico y en trombótico. Por ejemplo, el embólico es aquel paciente que tiene una dilatación de la aurícula izquierda y forma trombos, que es un trombobianza y puede producir un DCB isquémico de tipo hemólico. El trombótico es aquel paciente que tiene, por ejemplo, diabetes mellitus, tiene mucha posibilidad o factores de riesgo para ser más periódicos y fina periódicos y va a ser un DCB isquémico de tipo trombótico. El menos porcentaje son los hemorrágicos. Dentro de los hemorrágicos están los hematomas, epi y sutural, y las hemorragias entre intrapanequimal, intravanequimal y subaracnodal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer esta enfermedad, este desorden cerebrovascular, ya sea isquémico o ya sea hemorrágico? Hay algunos factores que se pueden modificar y otros factores que no se pueden modificar. Los que se pueden modificar principalmente están la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, por ejemplo, la estenosis de la arteria carótida, el tabaquismo, la obesidad, son factores ambientales que se pueden modificar. Hay otros factores que no se pueden modificar, pero son factores también como esta enfermedad, por ejemplo, en la raza. La raza negra tiene mucha predisposición para hacer este tipo de enfermedad. El sexo masculino se limita también. Para ver esta enfermedad particular, tenemos que ver un poquito de lo que es la anatomía vascular cerebral. Acá tenemos la arteria aorta, de la arteria aorta, en el lado izquierdo va a salir la subclavia y la carótida común, para después dividirse en carótida interna y carótida externa. Igual en el lado derecho solamente hay un tronco barriocefálico ánico. Entonces, esta carótida común al final se convierte en carótida interna y externa. Y la interna es la que va a formar este polígono de Willis, formando las ramas de la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Estas ramas, anterior, media y posterior, se van a unir a otro tronco vascular, que es la arteria vértebro vacilar, que es esta de acá. Entonces, en conjunto, todo va a formar el polígono de Willis. Estas arterias son las que van a producir las alteraciones sensitivas y motoras, cuando haya una hemorragia o cuando haya un esquema. Entonces, yo les dije que tenemos que ver qué factores alteran el tipo sanguíneo, o sea, qué factores hacen que disminuya su función sanguínea cerebral y qué factores hacen que aumente el tipo sanguíneo cerebral. En el examen, yo principalmente les voy a poner los factores que aumenten o disminuyen el tipo sanguíneo cerebral. Eso es de todas maneras en la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el tipo sanguíneo cerebral? Más o menos 750, 900 mililitros por minuto, que significa el 50% de todo lo que es el circuito de la sangre, ¿no? Más es que lo recibe la sustancia gris que la sustancia blanca. Pero hay una autoregulación. Dentro de la autoregulación intervienen algunos gases, por ejemplo, el oxígeno, el CO2, también interviene la presión material media. ¿Qué pasa cuando hay la presión de oxígeno? Vean ustedes, la presión de oxígeno sube y mientras sube va a producirse un aumento del suyo sanguíneo cerebral. Si esta presión de oxígeno disminuye, este es el umbral, mejor dicho, del flujo sanguíneo cerebral. Si esta presión de oxígeno disminuye, entonces también se va a mantener entre 50 más o menos de flujo sanguíneo cerebral. 50 es el límite, o sea, si yo tengo menos de 50 mililitros por 100 gramos de tejido de flujo sanguíneo cerebral, ya ese tejido se muere, ¿ya? Ese es el límite. ¿Qué pasa en cambio con el CO2 y con los ácidos en general? Mientras aumenta el CO2 y aumentan los ácidos, el vaso sanguíneo se dilata y entonces aumenta el flujo sanguíneo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene edema cerebral, ya, entonces quiero que ese edema se disminuya, no voy a aumentar el flujo sanguíneo, tengo que disminuir ese flujo sanguíneo, ¿cierto? En cambio, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una hemorragia cerebral y quiero que ese vaso se ocluya, tengo que disminuir el flujo sanguíneo, ¿cierto? Si yo tengo un paciente que de repente tiene una isquemia porque hay ahí un émbolo, un trombo, y este, y todo ese tejido se está muriendo, ¿qué cosa tengo que hacer? Aumentar el flujo sanguíneo, ¿cierto? Exacto. Entonces, para eso me sirven estos gases, yo puedo aumentar el oxígeno, disminuir el CO2 para producir más acondición, más hidratación. Entonces, miren ustedes, si yo aumento el CO2, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué pasa con la presión arterial media que ustedes saben que es una relación entre la presión sistórica y la presión diastórica? Si baja esta presión, baja el flujo. Si sube la presión arterial media, sube también el flujo. Acá tiene que ver también el metabolismo del CO2 con el agua para formar el ácido carbónico, y finalmente el ácido carbónico va a producir los hidrogeniones, y si hay aumento de estos hidrogeniones, que es la acidez de la sangre, también se va a producir vasodilatación y aumento de los flujos sanguíneos cerebrales. Hay una presión de perfusión cerebral, es una presión que tiene los vasodilatación normales. Esta presión de perfusión cerebral está entre 50 y 150. Si aumenta también la presión de perfusión cerebral, también es que se va a alterar el flujo sanguíneo. ¿De qué depende esta presión de perfusión cerebral? De la presión arterial media, pero de la presión intracerebral. Si yo tengo un paciente que tiene edema cerebral, que hace un infarco de su cerebro, y tiene edema, ¿cómo estará la presión intracerebral? Si está la presión intracerebral aumentada, y esta está normal, ¿cómo estará la presión de perfusión cerebral? Disminuida, ¿no? Es como, por ejemplo, esto supone que es 10, y esto es 5, 10 menos 5 es 5, pero si esto es 8, 10 menos 8 es 2, entonces la presión disminuye, mientras la presión intracerebral aumenta. ¿Ya? Tenemos también nosotros dentro de lo que es este sistema nervioso central, la barrera hematológica falica, que lo dan también algunos endotelios capilares, que son importantes. Tenemos dos tipos de endotelios, uno que es periférico y otro que es central. ¿Cuál es la diferencia de estos dos endotelios? Que es el tamaño de los poros. Cuando yo tengo endotelio perifénico cerebral, voy a tener un poro de 65 amplio. ¿Qué significa? Que va a entrar agua al cerebro, o va a salir agua del cerebro, dependiendo de la presión moncótica. Si yo tengo un paciente que tiene disminución de albúmina, disminuye su presión moncótica, probablemente ese cerebro se va a llenar de agua, de líquido, pero por el endotelio perifénico. Y también tenemos un endotelio capilar cerebral central, y este tiene un poro de 7 amplio, obedece a la gradiente ocular. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos haciendo los seminarios de hipernatremia? ¿Se acuerdan que yo les dije? Si un paciente tiene hipernatremia, que dice que el sodio está alto en sangre, ¿cierto? Y entonces si está alto, tiene que jalar agua. ¿De dónde jala el agua? De la célula cerebral. ¿Y por qué? Porque tiene estos poros. El simpático y el parasimpático no funcionan mucho en relación a la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Pero también los vasos sanguíneos, como cualquier vaso sanguíneo, va a producir alteración de su flujo dependiendo de la resistencia. A más resistencia, voy a tener menos flujo sanguíneo. ¿Quién le puede dar resistencia al vaso sanguíneo cerebral? La disfrucida de la sangre. A más micosa la sangre, más resistencia. A tamaño del vaso, por ejemplo, a la velocidad del flujo también. Mientras yo tenga una buena percusión sanguínea cerebral, voy a tener una tasa metabólica de oxígeno. Yo tengo suficiente oxígeno para que el cerebro pueda utilizar. Si yo tengo un flujo sanguíneo disminuido, entonces la tasa metabólica de oxígeno, o sea, la utilización del oxígeno también va a estar disminuida. Si esta utilización de oxígeno está disminuida a menos de 1.7 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, quiere decir que puede haber infarto. Si está por encima de 2.5, quiere decir que la célula se va a mantener indemna, intacta y no se va a morir. ¿Cuándo se pierde esta autorregulación? O sea, ¿cuándo ya no funciona el oxígeno, ni el CO2, ni el hidrógeno, ni el lombolar? ¿Cuándo no funciona? Cuando hay un trastorno y el sistema no hay un central. ¿Cuándo debe haber un trastorno? Por ejemplo, un traumatismo, una hemorragia, paracardiaco, tumores, hipoxia, isquemia, ahí se altera esta remuneración. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la enfermedad cerebrovascular isquémica, la que se produce en el 85% de los pacientes, la más, 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 ¿cuál es? ¿Qué se produce ahí? Una interrupción del glúteo sanguíneo a una parte del cerebro, ¿no? Y puede ser como el poli, o sea, tombótico, si ocurre en ese mismo sitio. Puede ser embólico, si un paciente tiene una aurícula crecida y se forman ahí trombos en la aurícula crecida y esos viajan hacia el cerebro. ¿Qué pasa? Va a haber una zona, justamente esa zona donde se va a obstruir el vaso sanguíneo y se va a producir la muerte de esa parte del cerebro, de ese tejido. Y alrededor también se va a producir una isquemia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en la parte central es posible que no se mejore nunca más, pero en la parte periférica que se llama área de penumbra pues es que sí se mejore. ¿Ya? Por eso se llama área de penumbra. Porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un desorden cerebrovascular y químico que ha sufrido que se levante en la mañana y se cae porque no puede mover el brazo ni la pierna derecha, entonces, con el tiempo se puede ir recuperando esa área de penumbra y el paciente comienza a mover su brazo, a mover la pierna poco a poco, a hacer rehabilitación y se la corta. ¿Por qué? Se debe a esa zona de penumbra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre en la zona de penumbra? Esa podría ser también otra pregunta. La zona de penumbra siempre es una pregunta. ¿Qué ocurre en la zona de penumbra? El flujo sanguíneo está disminuido, pero no está usado. Siempre hay algo en el flujo sanguíneo. Y la fracción de oxígeno, una fracción de extracción de oxígeno, o sea, la tasa metabólica de oxígeno está incrementada. O sea, a pesar de que hay pocos riegos sanguíneos, yo aumento la extracción de oxígeno desde pocos riegos sanguíneos. Por eso que se mantiene intacta esa área de células. ¿Qué va a pasar también en esta área de penumbra? Si yo le hago un electroestralograma y voy a examinar justo esta área de penumbra, probablemente no voy a tener actividad eléctrica, ¿no? Y va a salir así plana ese examen. Sin embargo, si yo voy a examinar su tasa metabólica, sí va a estar funcionando, sí va a haber metabolismo en esa célula. Por lo tanto, se va a preservar la integridad de la célula después de un día. ¿Qué otra característica tiene este umbral? Como hay disminución de la cantidad de sangre que va a pasar por ahí por este sector, si bien va a estar viva la célula, no significa que va a mover el brazo. Entonces, vamos a mantener la viabilidad, pero no sabemos si va a mantener la función. Entonces, la sombra de penumbra es la célula viva, metabólicamente activa, aunque no haya electricidad. ¿Qué va a pasar en esta sombra, en esta zona de penumbra de acuerdo a cómo pasa el tiempo y no se corrija esta esquema? Puede haber primero hipoxia, las primeras horas, secreción de sustancias de inflamación, edema y finalmente la muerte de la célula. Como yo les estoy diciendo, hay un proceso inflamatorio también, por lo tanto, cuando yo tengo un paciente que tiene este estorno del cerebro vascular y yo le saco un líquido cefalorraquídeo a través de una raquicentesis, voy a encontrar en el líquido cefalorraquídeo células de la inflamación. Si yo voy a ver en toda la cascada de inflamación voy a encontrar que hay macrófagos, monocitos, hay citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, hay factores de crecimiento que van a integrarse en la reparación de estas células, hay activación principalmente de las células T, que van a secretar interferogama, factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta. ¿Por qué va a haber eso? Porque cuando hay una isquemia cerebral se va a producir una alteración de la membrana, una despolarización de la membrana y se altera la permeabilidad. Entonces, ¿qué origina cuando se altera la permeabilidad? Va a entrar dentro de la célula y se van a acumular electrolitos como el sodio, el cloro y el cáncer. Y esto va a permitir la proliferación o la salida de estos factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interroxina 1, 6 y 8 que ustedes saben que son las más importantes en un proceso inflamatorio. Pero además van a haber otras sustancias como el glutamato y el potasio que van a estar implementados. Cuando se transcurre este proceso inflamatorio van a salir radicales libres, el óxido nítrico, aumento de la permeabilidad y finalmente la motosis. Dentro de lo que es la inflamación ustedes saben que el gloroquina 8 lo que hace es atraer al neptrófilo y para atraer al neptrófilo al nervoso sanguíneo necesita también moléculas de adhesión leucitaria como por ejemplo el can 1 y el can 2 selectina selectina y todas las cosas ¿no? Pero ¿qué pasa en ese cerebro cuando está este proceso inflamatorio? Al principio va a haber una hipodensidad es decir se va a ver medio oscurito porque se nota no tiene vasos sentidos ahí pero el paciente todavía puede mover su brazo su pierna no tiene vasos y si nosotros le hacemos un marcador de inflamación vamos a encontrar el crutamato incrementado pero cuando este efecto de masa ya comienza a incrementar esa inflamación con un telema ya es como si tuviese un tumor ahí y aprieta el cerebro entonces vamos a tener asimetría de los ventrículos ya le van a funcionar este bien del tratamiento de la línea media y vamos a encontrar justamente los factores de las citroquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral álcool la esteroquina 1, 6 y las metagoproteínas 9 principalmente esta tabla generalmente también la tomo esta tabla me dice cuánto de flujo sanguino cerebral debe haber mínimo para que se produzca esquema entonces yo les había dicho 50 hasta 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto hasta ahí soportable la célula vive todavía entonces si yo estoy por debajo de los 50 yo ya tengo ya un umbral de isquemia que isquemia comienza a disminuir la entrega de oxígeno y voy a encontrar entonces isquemia olivoquemia si yo tengo 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto de flujo sanguino cerebral ya hay clínica o sea ya el paciente ya no puede mover el brazo no puede mover la pierna ya no puede hablar y si yo tengo menos de 20 ya tengo una alteración electrofisiológica voy a tomarle por ejemplo un electrocefalograma y van a haber otras anormales y cuando yo tengo menos de 10 ya definitivamente ya ha comenzado una necrosis de suficiencia ¿ya? ¿cómo se puede morir la célula cerebral? de dos maneras o bien por la apoptosis o bien por la necrosis generalmente en la necrosis no involucrada pero también hay parte de apoptosis ustedes saben que la apoptosis es la muerte programada y la necrosis es la muerte no programada vamos a hablar un poquito de lo que es necrosis en la parte de necrosis ¿qué va a pasar? voy a tener una célula esta célula no recibe el flujo sanguíneo normal sufre una isquemia y se altera la permeabilidad de la membrana se salen todas las organelas se destruye la pared de la membrana por eso se dice que hay una lisis en la célula y todo el contenido citoplasmático se va a liberar y esto va a generar una respuesta inflamatoria ¿ya? con la extraída de neutrófilos macrófagos etcétera generalmente es un una actividad de tipo pasivo generalmente no necesita energía para producir células en cambio en la apoptosis miren ustedes estas células están programadas para morir comienzan a disminuir sus organelas pero no se eliminan y si se eliminan se van a eliminar en unas vacuolas por lo tanto no va a tener una exposición y al no tener exposición no va a generar este proceso pero es un proceso activo necesita ATP para producir una apoptosis y hay una cascada de elementos isquénicos que es el que voy a presentar ahora para producirse la apoptosis en esta cascada de elementos ¿qué va a ocurrir? yo tengo un vaso sanguíneo que está obstruido por lo tanto no hay flujo sanguíneo si no hay flujo sanguíneo hay disminución de oxígeno y de ATP la consecuencia es una alteración de la rempolarización que les había mencionado anteriormente y esto va a traer consigo la salida de albinas por ejemplo la adrenalina noradrenalina y radicales libres que finalmente van a producir destrucción o necrosis ¿qué más? lo segundo esta es otra lámina que también generalmente la tomo esta falta de oxígeno y de ATP también puede generar la entrega excesiva de calcio hacia la célula y esto va a producir alteración tanto de la nipasa propiasas etcétera que van a destruir la membrana celular y finalmente la necrosis o no y finalmente si yo no tengo ATP no voy a tener fosforilación oxidativa si no tengo fosforilación oxidativa ¿qué voy a tener? un metabolismo anerobio con incremento de ácidos y radicales libres que finalmente también van a la fosforilación y a la liberación entonces hay descolarización de la membrana aumento del calcio y el metabolismo este ácido ¿no? anerobio también esta es el tomo ¿no? o sea ya son cuatro láminas y solamente las cuatro nomás tienen que en la apoptosis hay tres vías finales de muerte saludable tenemos una vía alterna entonces yo voy a decir la vía alterna de la apoptosis de la necrosis que se llama aliquemia cerebral ¿hay aumento de calcio? sí hay aumento de calcio ¿hay procapata 3? sí hay procapata 3 ¿se activa la procapata 3? sí hay martes algo así y también hay una segunda vía que la segunda vía es la vía extrínseca en la vía extrínseca yo necesito tener un receptor de membrana porque está de afuera viene hacia dentro de la membrana entonces este receptor de membrana se llama FAS y este receptor de membrana generalmente se parece al factor de necrosis tumoral ¿ya? este entonces yo puedo decir en la vía extrínseca hay receptor de membrana activa la procapata 8 sí a la después a la 3 y a la 9 también la puede activar y la 9 puede pasar a la 3 finalmente para producir la muerte celular y la otra vía es la vía intrínseca que es la que va a utilizar la mitocombia en la mitocombia se van a activar estas proteínas las que están en verde son las proapotóxicas y las en rojo son las antiabotóxicas ¿ya? y finalmente estas son moléculas que van a producir la necrosis vamos a ver un poquito del DCV de tipo hemorrágico generalmente se produce en los pacientes que tienen hipertensión arterial es más agudo que un paciente que tiene un DCV isquémico es un paciente que por ejemplo estos jugadores de pulo en la cancha en un partido todo nunca es una causa puede ser por ejemplo la malformación arteriosa entonces algunas causas traumáticas malformaciones arteriosas que van a producir una hemorragia ¿cuál es la razón de la hemorragia en la cauca que es más frecuente que es hipertensión arterial? cuando hay hipertensión arterial como en el tabaquismo en el alcohol ustedes saben que hay un daño del endotelio se daña se daña el endotelio se altera el endotelio principalmente la íntima de las arterias penetrantes y perforantes y también se altera la capa elástica de estas arterias y hay un incitrado aminoíde ¿qué origina finalmente todo esto? finalmente origina este aneurismo ¿ya? entonces vamos a tener microneurismas que se llaman microneurismas de Charcot y de Bouchard entonces estos aneurismas son paredes delgadas del vaso sanguíneo que con el traumatismo del flujo sanguíneo se pueden producir en la rotura entonces hay sangrado del vaso y este sangrado del vaso va a producir una hipertensión endocraniana porque va a funcionar como si tuviera un tumor el paciente con este con este sangrado yo les dije que el sangrado puede ser intraparenchimal y superanmoidea generalmente la subanmoidea es una hemorragia que está dentro de lo que es las meninjes y si yo le tomo una tomografía no miro dónde está la mancha ¿ya? pero como afecta a las meninjes y ustedes saben que las meninjes se producen dolor entonces el paciente va a decir que le duele la nuca y va a tener rigidez para mover la nuca ¿no? entonces ese es el signo de rigidez de nuca o signo de kermis de puchina esa es una hemorragia subanmoidea pero el paciente habla si habla puede perder conocimiento puede esperar por fin pero tiene déficit motor o sea no puede mover un brazo si puede mover los dos brazos ¿ya? en cambio el paciente que tiene una hemorragia intracerebral como acá está la parte del tomato sensorial de un hemisferio si va a producir parálisis del otro lado del cuerpo en este caso estamos hablando del lado derecho ¿no? si está en el lado derecho la hemorragia el paciente va a perder la función del lado izquierdo del cuerpo ¿cierto? cuando la alteración está en el lado izquierdo del cerebro del hemisferio es el hemisferio generalmente el dominante y ahí está el habla cuando se afecta cuando se afecta el lado izquierdo entonces el paciente además de no mover el brazo derecho o la pierna derecha no va a poder hablar ¿ya? entonces dependiendo de donde se afecte este sangrado o esta isquemia voy a tener si es en el lado izquierdo el lado dominante la persona porque los hornos tienen el lado dominante y el otro lado voy a tener compromiso del lenguaje no voy a ver completamente voy a tener apacio o sea voy a tener la dificultad para poder expresarme ¿no? y generalmente la arteria involucrada es la arteria cerebral media si yo tengo en el lado no dominante o sea en el lado derecho voy a tener hemisparecia contralateral o sea no puedo mover mi cuerpo contralateral no voy a sentir mi cuerpo contralateral no voy a poder mirar bien voy a mirar la mitad nada más y este y no está comprometido el lenguaje si yo tengo una alteración en la arteria cerebral anterior debilidad del miembro inferior contralateral yo tengo una isquemia de la arteria cerebral posterior generalmente lo que se va a comprometer es la misión y si hay una alteración una obstrucción en la arteria cerebral generalmente en el cerebelo entonces ¿qué me va a dar? ataxia trastorno de equilibrio etc. finalmente vamos a ver la vía piramidal la vía piramidal también se denomina primera neurona con neurona superior o sea es la corteza la que va a ser la primera neurona generalmente la primera neurona o la corteza es una neurona inhibitoria ya entonces si funciona bien yo voy a tener inhibición de algunos reflejos inhibición de movimientos si se altera esta primera neurona no la tengo me cortan me producen una decapitación no tengo la inhibición el decapitado puede seguir corriendo ¿por qué? porque está estimulada la parte extrapiramidal ¿ya? ¿si? entonces si yo tengo un síndrome de la vía piramidal que está afectado mi corteza no funciona mi corteza solamente está mi médula estoy quitándole la inhibición al quitarle la inhibición voy a tener unas parálises pero el tipo espástico ¿ya? duro el paciente se va a poner tieso yo lo quiero mover y no se puede y a la hora por ejemplo que yo quiero estirarle a la hora que quiero doblarle el brazo se produce una cosa así es que se llama el síndrome de la rueda alentada o si por ejemplo le hago un reflejo que puede ser en el miembro inferior o puede ser en la mano le hago así la mano así y le suelto y comienzo así a temblar es que se llama clon o por ejemplo voy a tener hiperreflexo le hago un estímulo por ejemplo en la rodilla en el en el ligamento de la rótula y en el sal del paciente ¿no? porque está hiperreflexo y si yo le hago el reflejo de Babinski que es en el pie el reflejo de Babinski es que yo le hago un estímulo al paciente y entonces lo que hace el paciente es amenucir o sea abrir los dedos y el dedo gordo lo flexiona y entonces eso es el signo de Babinski y eso está normal eso me está diciendo de que la primera neurona está alterada ¿ya? este signo de Babinski se presenta en los vecinos ciegos pero se va perdiendo y aparece cuando hay una alteración a nivel del sistema nervioso central entonces si yo tengo un síndrome piramidal una alteración del sistema nervioso central y solamente está la médula todo va a estar aumentado el tono va a estar aumentado el pástico los reflejos aumentados el clonus presente reflejos patológicos presentes por ejemplo el Babinski y no hay atrofia en cambio si yo tengo una alteración de la segunda neurona que es la médula porque se sufre un accidente y se parte la médula por ejemplo ¿no? entonces lo que va a predominar es el sistema nervioso cerebral inhibitorio por lo tanto el tono está disminuido y si le levanta al paciente ¡plá! se cae su brazo ¿no? porque está el tono disminuido los reflejos disminuidos no hay clonus y si hay una atrofia como no hay tono en el músculo no lo tengo tenso entonces el músculo se atrofia y se vuelve de la luna muy bien ¿alguna pregunta? ¿no? ¿por qué te digo? ¿no? ¡no! 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 ¡no!